Y miren lo que dice acá Por cada like o corazón Como ustedes le quieran decir Les van a dar o van a recibir un ¡Wow! Última 24 horas se generó 10 dólares Este generó 6 dólares 5 dólares 5 dólares ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Qué onda mi internet? ¿Cómo están? Y si como ven en el título les voy a mostrar Una red social En la cual podemos ganar dinero Que como pueden ver Si nos dan like o corazón en las fotos Pues vamos a generar dinero Y bueno amigos básicamente esto Grabe este video ya que básicamente En la pestaña de comunidad realicé una encuesta En donde les preguntaba a ustedes Que si querían este video Si lo quería que lo subieran a YouTube Y ustedes dijeron que sí, que no hay problema Y bueno por eso es la razón de que Esté grabando este video de esta red social A eso se le llama estrategia Y bueno amigos como dije Este video va a estar muy muy interesante Dale like de una si no sé Dale like es el punto Comentario del video anterior Lo comenta Michael Dash comenta Dame Bitcoin Bueno Michael realmente ahorita No ahorita en este momento No tengo Bitcoin No sé si No sé si le regalaría Bitcoin Pero no sé ahorita en estos momentos No tengo No sé estoy Estoy en una mala racha Estoy Soy pobre O sea ni siquiera tengo el canal monetizado O sea Como le voy a dejar una captura acá De la hora de visualización Que actualmente tengo Como me pueden ayudar ustedes A monetizar el canal Es muy sencillo Les voy a dejar un video En la tarjeta Que va a aparecer ahora En la tarjeta de video De como ustedes me pueden ayudar A llegar a las ansiadas 4000 horas de visualización Que creanme amigos Es muy muy difícil Diría yo Depende Pero para mí Me está costando muchísimo Así que Michael Dash No tengo Bitcoin Así que Pero hay un canal que Hay un canal que Tiene Bitcoin Así que Ve y coméntale Que este de Bitcoin Ese probablemente No sé si vaya a tener O probablemente si tenga No sé Y bueno amigos Ya de una Sin más nada que decir Comencemos con el video Bueno amigos Como saben Todos los links Van a estar en la descripción Y ya yéndose de una Al link Les va a aparecer Básicamente algo así En donde van a Van a registrarse En esta red social Que tiene por nombre Bellacan Que es una Como ven en el título Vamos a ganar dinero Subiendo fotos Viéndolo de esa manera Así que bueno Vamos a seguir explicando Y es que para registrarnos Le vamos a colocar nuestro correo Un nombre de usuario Y una contraseña Le damos acá Y confirmamos Lo que es el correo electrónico Y todas esas cosas Que ya sabemos No puedo argumentar nada Ante esa lógica Pero como digo Para registrar No tienen que hacer esto Y darle acá Y para iniciar sesión Ya una vez registrado Obviamente ustedes Si ustedes le dan acá De idioma ruso En inglés Y para iniciar sesión Le dan acá En login Y vamos a colocar Nuestro nombre de usuario Y una contraseña Y le vamos a dar En iniciar sesión Algunos centímetros Más tarde Y bueno Como pueden observar Como dije Es una red social Que es muy parecida A otras redes sociales En mi caso Le veo más parecido Digamos a Instagram Porque tiene lo que son Los hashtags Tiene para subir fotos Ahora le tiene un parecido También a Twitter Y miren lo que dice acá Por cada Por cada Like o corazón Como ustedes le quieran decir Les van a dar O van a recibir Una vela Que vela Es una criptomoneda Que se utiliza En esta plataforma Que es una criptomoneda Que como pueden ver En pantalla Es una criptomoneda Así como El Ethereum El Bitcoin El VAT O sea Una criptomoneda Que ustedes ya retirándolo Lo pueden cambiar Por dólares Así que como digo Por darle corazón O que te den corazón Vas a dar O recibir Una vela Como Básicamente Para explicarme mejor Vamos a ver Esta publicación Que tiene que hay acá Por ejemplo Si yo le doy corazón A esta publicación Voy a darle Una de mis velas O sea Una moneda O una vela Como ustedes le quieran decir A ella O sea Si doy un corazón Me van a quitar una vela Para hacerla a ella Y si por ejemplo Yo subo una publicación Y por ejemplo Una persona Le da un corazón O un like O un me gusta Ella automáticamente Me va a estar dando Una vela No una vela De esas Típicas velas No sabe Vela de la criptomoneda Vaya No encuentro fallas En su lógica Y como pueden observar Ya hay 5 personas Que le han dado corazón A esta publicación Y ella se ha generado 4 centavos de dólar Y si seguimos bajando Pues hay personas Que bueno Aquí están todas las cosas Por ejemplo Esta personita Que está acá Tiene 60 corazones O like Como ustedes quieran decir Y se ha generado Medio dólar O sea Es una página Que realmente Es muy interesante Y como pueden observar Aquí están los dos ganadores De las últimas 24 horas Con ella Fue la que En las últimas 24 horas Se generó 10 dólares Este generó 6 dólares 5 dólares 5 dólares 4 dólares O sea Una página Que realmente Es muy muy interesante Que como digo Me pueden ayudar Enormemente Dándole like O refiriéndote Con mi link Que está en la descripción Como pueden ver Yo tengo esto en cero Y es que básicamente Yo no me registré Con ningún link Y no me dieron Un bonus Que da la página Que por registrarse Con un link De la descripción O con un link De referido De esta página Te van a dar 10 velas O sea Si te registre Con mi link Te van a dar 10 velas Bueno Por ejemplo Como digo Que si me parece A Instagram A ustedes le pueden dar Aquí para explorar Nuevas imágenes Aquí están Lo que usted puede utilizar Los hashtags Bueno Es como decir Como que la mezcla Entre Instagram Y tweet Y para ustedes Tener tu link De referido Es muy muy sencillo Usted la dan acá Y le van a dar En referidos Bueno Como pueden ver Aquí está mi link De referido Pero a ustedes No le va a salir así Y es que básicamente Le voy a dejar Los screenshots De como me sale Al principio En donde ustedes Tienen que darle En configurar Quiero recibir Algo así como Recibir mi link De referido Y por razones Seguridad La página sabe Para que ustedes Vean que no es un robot Ni no sé Ni nada de esas cosas Ustedes tienen que colocar Su perfil de Facebook Ahí en donde Les colocan Donde tienen que colocar Para colocar Su perfil de Facebook Obviamente Y por ahí Obviamente Si ustedes abrieron Una cuenta A un nombre Por ejemplo A nombre de De Rodrigo Petro Entonces Tienen que colocar La cuenta O el perfil De Facebook De Rodrigo Petro O sea De ustedes mismos Que tienen que coincidir La información Para que la página Para que la página Le verifique Su cuenta Diría yo O le den el link De referido Mucho más rápido En mi caso A mi me duró Tres días Y bueno Ahí le dejo todo Para que vayan De una A colocar Su perfil De Facebook Y eso Ten pendiente Con eso Y como pueden observar Si aquí está Tu link Y aquí está Todo el sistema De referido Por entre 1 y 49 personas Que se nos registren Con el link No van a dar 10 velas Entre 50 Y 499 15 velas 500 Y 2999 Y a partir De 3025 Velas Y aquí No va a salir Nuestro referido Que en mi caso No tengo referidos Y aquí Yo ya he hecho Tres publicaciones Y no he ganado Ni nada Porque o sea Me acabé de registrar O sea Estaba esperando Que me verificaran O me dieran El link De referido Para empezar Ya de una A grabar este video Y bueno Si le dan acá Y le dan en perfil Como pueden observar Este es mi perfil De Belacan Que tiene por Nombre El usuario Roger Tigre Y aquí está En mi perfil Los 6 Tengo 4 Seguidores Y sigo A 9 personas Y bueno Aquí tengo Unas publicaciones Que he hecho Pero no sea Nadie le ha dado Corazón Porque o sea Quien va O sea No le ando Corazón Así que no sé Si quieres Sígueme No sé Vamos a darle Algo de uso A esta red social Y bueno Si te dan acá Pues pueden cambiar Lo que es Su foto de perfil Que no sé Por qué No me carga La foto de perfil Es igual Es esta Y aquí sale Lo que es El banner O la foto De portada Y ahí Ustedes se preguntan A Agusen Como Si yo tengo El dinero O algo Como hago O pago automático O como es Bueno es muy sencillo Y es que básicamente Bueno para que se cargue un poco Y es que supongamos Que ya te tienen Digamos que las velas Suficientes Para retirar O ya No sé O te haces famoso En esta plataforma Y ya tienes que Si 100 corazones O no sé Bueno El punto es que Cuando ya tengan El dinero O el dinero suficiente Que ustedes digan Bueno ya tengo este dinero Ya quiero sacarlo Pues le van a dar acá En retirar Y como pueden observar Aquí como dice Vela balance No tengo nada En pantalla Pero si se registran Con él Le van a dar 10 velas Así que no sé Que está esperando Y aquí van a colocar Su dirección O su cartera De vela Y aquí el monto Y aquí dice Las comisiones Que hay Por cada retirada Por ejemplo Entre 1 y 20 50% 21 y 50 30 Y más A partir de más 51 15% Y van aquí Bueno Las cosas Y como consigo La cartera Para retirar Por vela Bueno Si este video Tiene el éxito Suficiente Y tiene 20 likes Solo 20 likes Estoy pidiendo O sea No es cosas Del otro mundo Voy a subir un video De como hago Para retirar O como Retiro yo Las velas Y como las paso A dólares Así que Dale like De una Suscríbete De una vez Y bueno Ya saben Y bueno Como pueden ver Aquí están Los top Lakers O sea La última 24 horas Los que han recibido Más likes Tengo entendido Aquí están los likes O sea Las velas Que están manejando Y aquí tiene Otras cosas Como trade vela No sé Soporte Configuración Vela Camp premium Así que Diré yo Yo que como Diré yo Que les explique Lo más Lo más importante Lo más interesante Lo que nos interesa Que es ganar dinero En internet Obviamente Si ustedes quieren Depositar No sé Si ustedes No sé Quieren depositar Unas velitas Para regalarle A no sé A este conejo O a este gato No sé Que es eso Pues lo pueden hacer De la van a depositar Y depositan Sus velas O aquí también Pueden subir Cualquier Aquí tienen Para subir fotos Videos No sé Esta cosa Colocar sus estados Y le dan a que En postear O sea No tiene cosa De otro mundo Obviamente Dice que no hay Que colocar Contenido Con copyright O sea Contenido Que no es tuyo Aquí están Los trending Que como pueden ver Venezuela está de segundo Lo cual No sé Me da La impresión De que hay muchas Personas de Venezuela Así que si tú Estás registrando En esta plataforma Y eres de Venezuela No sé Comenta O dale like De Rusia También De Estados Unidos Pero Venezuela Creo que va arrasando De segundo lugar Velasca Obviamente Porque el líder Es el dueño O es la plataforma Bueno amigos Esto es todo No sé No sé qué más Le puedo decir De esta plataforma Cualquier duda La voy a estar Respondiendo En los comentarios Y bueno amigos Si les gustó El video Ya saben Que tienen que Suscribirse Darle like Y obviamente Activar la campanita Compartirlo Con tus amigos Para que Empece Ya de una Generar Ingresos Por internet Recuerden Que estoy Super activo En la pestaña O en la sección De comunidad Comenta Cualquier estupidez Que quieras comentar Y el comentario Más random No sé El que me haga reír No sé Lo colocó En el siguiente video Así que Como ya estoy Activa En la pestaña De comunidad Link en la descripción La verdad Me ayudaría Muchísimo También le voy a dejar El link Para que Se descargue En break Puedan ver Sus videitos De youtube Sin anuncio Y naveguen Un poco más rápido Así que No hay nada que decir Nos vemos En el próximo video Un minuto